Música Pedirle a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo, que hagan su papel pero siempre y cuando con respeto a los derechos humanos y a las anteces individuales que se aplique la ley, que se aplique el derecho, pero cuando quede... Música Hoy la filosofía se reúne en una sola voz para manifestarle al gobierno de Cristina Pérez al viento sus cese a los movimientos por parte de la Gendarmería de la Policía Federal Ya, ahí, ahí, ahí todo ¿No cree? ¿No cree? ¿Eh? Cernados, por un crimen que no para por una situación caótica que se vive en el puerto de Acapulco son incontables ya las pérdidas humanas en esta lucha que contiene el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada? Buenas noches, bien, vamos a ver Gracias.